Música ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Y aún recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me simules tus ganas Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo amar Que por qué esta es la última vez Y el orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso Donde sea te tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me voy Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiada tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Y no eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo amar Que no sé si me iré ahora o mejor después Que no necesito que me iré ahora o mejor después Y el orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Te tomaré Qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me doy Y yo que te deseo a morir Y qué haré cuando te vayas Si ya no puedo vivir sin ti Y yo que te deseo a morir Cuando yo veo tu cuerpo belleza Cómo me hace sentir Y yo que te deseo a morir Ya no te mueves los labios Dame tus besos despacio Entre caricias te quiero sentir Y yo que te deseo a morir Cada minuto, cada instante Cada segundo, cada parte Pequeña del tiempo eres tú ¡Cajumba! 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 ¡Por quédig gris! ¡Siguele sí! ¡Cajumba! Para que no se nos sopa ¡Imago! Y yo que te deseo a morir Más cuando sola estoy en casa, me siento a morir Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo, te deseo a morir Y yo que te deseo a morir No te tengo a mi lado, yo sé que voy a morir Cañumba Música Música Música